Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro Aquel tiempo de mi infancia, de soles y de recuerdos Achala y que linda vida, volver a andar las distancias Caminar las calles viejas, sentir sus nuevas fragancias El viejo tren de mi pueblo, era esperanza que andaba Yo era un mito de mi gente, un mito que se quemaba Como bracita en el fuego, como cigarrito en chala Y de soles y de lunas, solito me fui criando Entre medio los cantores, florecidos dentro del alma Primaveras que llegaban en capullo y flores blancas Allá va el otro Soy el fruto de la vida, de dos ramas que se unieron De dos ramas que a la tierra le dieron sus frutos nuevos Y en el beso de mi madre subí a cabalgar mis sueños En un mundo de ilusiones, de música y canto lleno Quise volverme en la noche, ser tucutuco y cigarra Un corazón de vida, la quise ser parche de cajas Para que alegre mis penas en días o noches largas Y de soles y de lunas, solito me fui criando Santiago vuelvo a tu lado, quiero ser caro en mi llanto Dame la magia y la suerte, quiero ser de nuevo chango Oh 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 an oh 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 Gracias.